El vino en tibia, sueño sano El vino en tibia, sueño sano, sueño sano Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestigida bajo una luz de ru Qué sombra extraña te ocultó de mi guiñón Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Más si la luna enroqueciera en sed O las impalas recorrieran tu estanque No volvería a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el local La luz habrá crecido un tallo en el local La luz habrá atisnado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan del rubor Y con no vuelvas ya, déjate reír No es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia En la lluvia